Dice el PP que la negativa del gobierno español a la ampliación del plazo demuestra su insensibilidad con Canarias y acusa a Torres de rendirse frente a Sánchez. ¿Cómo es posible que un gobierno esté dispuesto a sacrificar más de 100 millones de inversión, la creación de empleo y la estabilidad de nuestras empresas por recaudar 20 millones más de impuestos? El vicepresidente y consejero de Hacienda reconoce claras discrepancias con el Ejecutivo Central. El que les habla y el partido que represento siguen defendiendo que es necesaria ampliar la materialización de la red. Pero también matiza el gobierno de Sánchez no está incumpliendo el régimen económico y fiscal de Canarias. Lo que dice el REF es que el 16 se materializa el 20 y el 17 el 21. Conseguimos del 16 al 21 y pretendemos del 17 al 22, lo pretendemos. Defiende Román Rodríguez que las consecuencias aún de la pandemia, unidas a las del volcán de La Palma, justifican la ampliación de ese plazo.